Y esto es para ti, con amor No te molestes conmigo, si te digo lo que estoy sintiendo Es tan grande el sentimiento, ya no puedo seguirlo escondiéndolo Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte No tengas miedo, que yo solo estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte, deja que mis manos Contentar a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios Es tan necesario que me escuches Porque estoy de ti enamorado Y así es, mi amor Estoy de ti enamorado Como un loco Como lograr que me mires, con tus ojos que son mi esperanza Como hacer que tus labios me llamen, y me digan un día que me amas Son muchas noches de angustia, dibujando tu cuerpo en el aire Y entre sueños te veo conmigo, la verdad muero por abrazarte No tengas miedo, que yo solo estaré contigo para protegerte Para hacerte fuerte, deja que mis manos Contentar a tu piel callada y me digas te amo Y besar tus labios Y besar tus labios Es tan necesario que me escuches Porque estoy de ti enamorado Ay, de tu piel callada y me digas te amo Y lekker και de mi occupy Y llegar a tu piel callada y me digas te amo Si te amo